Más o menos tres horas y media de la ciudad de Puebla. Estamos en Aguacatlán, en una de las avenidas principales. Vamos a probar unos ricos taquitos de cabeza. Hay de res y hay de puerco. Voy a probar algunos y vamos a ver qué tal están. Diez años, gracias a Dios. Soy de aquí, de Aguacatlán. Merita Aguacatlán. Bueno, aquí llego a las siete de la mañana, a las ocho ya hay tacos. Perfecto. Sí, este, la enchilo en su pobre casa. Gracias. La traigo ya nomás de calentar. Ah, yo la pongo a que se cueza a las tres de la mañana. Ok. Para las siete y ya está. Aquí ya nomás se detalla y ya aquí. Ya nomás aquí se, ya la traigo preparada, ya nomás aquí se detalla toda y ya. Lista. A empezar a consumir. Perfecto. La cebolla casi no se lleva con estos tacos. Ajá. Sí. Más, más es la cola. Mucho más la cola. Pues miren, aquí están mis ricos tacos que son de cabeza de res. A ver, yo pedí mis tacos de cabeza de res. Está delicioso, está delicioso. Pues miren, sinceramente yo ya llevo unos cuatro tacos tan deliciosos. Aquí mi compadre la Mauri también ya se está dando una comidota. Acuérdense, visiten a Aguacatlán. Pasen a comer sus taquitos de cabeza de res. Están riquísimos. Y recuerden comprar local. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!